Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca y al final de este programa no lo olviden, es que estábamos hablando antes de empezar aquí, no lo olviden ustedes lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook por nuestra cuenta de Twitter y el podcast lo pueden encontrar ustedes en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa, en primer lugar Eric Langer, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Bienvenido a esta mesa como siempre. Gracias. Torito Oribio, corresponsal española de 4 y Telecinco, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Repito, Telecinco, el noticiero, el informativo de mayor sintonía en España. De momento, en la franja de noche, sí señor. Y Brizio Segovia, periodista español, corresponsal de RT en español, Russia TV en español, gracias por estar aquí también. Gracias por la invitación. Bueno, el primer asunto tiene que ver con Vladimir Putin, el presidente ruso de Brizio, ha publicado en la revista Forbes hoy la lista de las 100 personas más poderosas del mundo. Número uno, Vladimir Putin, presidente ruso, 64 años. Número dos, Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos que tiene 70 años. Número tres, Angela Merkel, la canciller federal alemana, es decir, la jefa del gobierno alemán. Y número cuatro, está Xi Jinping, el presidente de la China. Y en el puesto cinco, está el Papa Francisco. Más adelante vienen Janet Yellen, la presidenta del Banco Central aquí en Estados Unidos, de la Reserva Federal. Bill Gates, el presidente de Microsoft. Y uno va encontrando nombres como el de Carlos Slim, que es el primer latinoamericano, que está en un puesto mucho más abajo. Y Obama, el presidente estadounidense saliente, está también más atrás. Slim en el puesto 17, Obama en el puesto 48. Pero se habla mucho de Putin en estos días, Gricio, porque la CIA ha dicho que ha habido una intervención de los servicios rusos en la campaña electoral en Estados Unidos y en las elecciones. Es decir, que hackearon algunas cuentas que tenían que ver con Hillary Clinton, la candidata perdedora, la candidata demócrata, que le revelaron a Wikileaks, le enviaron a Wikileaks una serie de e-mails del entorno de Hillary Clinton y que en ese sentido intervinieron en el resultado, ha dicho la CIA. El diario de Washington Post en primera página habla también de Putin y dice que es un gran ganador. Dice que hace un año lo que enfrentaba Putin era una Unión Europea unida, una OTAN ampliada, Hillary Clinton con posibilidades de ser presidenta. Y en cambio hoy la cosa es distinta. Se fue el Reino Unido de la Unión Europea con el Brexit. Hoy en día Rusia está ganando la batalla en Alepo, en Siria, en una carnicería auténtica que hay allá. En la CIA se refiere a este tipo de hackeos. Y el propio Donald Trump quiere acercarse a Moscú, incluso ha nombrado como secretario de Estado o ha anunciado que ha nombrado como secretario de Estado a Rex Tillerson, el presidente de la ExxonMobil, un hombre que ha sido condecorado en Rusia. Y señala una académica consultada aquí en Estados Unidos, Fiona Hill, del Brookings Institution, dice que si Trump intervino realmente Putin en las elecciones de Estados Unidos, lo que hizo fue darle la corona al señor Trump, que es además el gran adversario de Hillary Clinton y de Barack Obama. ¿Usted coincide con ese análisis? Coincido en parte, porque sí creo que, bueno, para empezar objetivamente, yo creo que es un primer puesto bien merecido por todo lo que ya has mencionado y además, bueno, porque no nos olvidemos de otros puntos que tiene de interés en Rusia y que es realmente un maestro estratega, Vladimir Putin, al frente de ese país. Si nos damos cuenta, el conflicto en Ucrania, un conflicto que lo tuvo en el eje informativo a nivel mundial. ¿Dónde queda ese conflicto? Ya no lo vemos. No le interesa tampoco a Rusia que aparezca tanto más en los medios. Bien, pues una cosa que deja ahí. Después tenemos también una Europa, una Unión Europea, con divisiones patentes. También un punto de interés para Rusia, debilitar a estos estados, es decir, crear una desestabilización. ¿Que la crea directa o indirectamente? Ahí no voy a entrar. Ahora bien, ¿que le conviene y que han llegado a esa situación a día de hoy? Es así, solamente hay que verlo. Nos encontramos ahora también con la situación en Siria. Al-Assad acaba de recuperar Alepo, la zona de mayor violencia en el país hasta el momento. Es decir, Al-Assad está ahora mismo con el control, el mayor territorio del país bajo su control. Rusia, por lo tanto, mantiene su único aliado en esa región del mundo, algo que le preocupaba y mucho. Y de hecho, esa participación que tuvo en ese conflicto de una manera bien activa. Y ahora llega Estados Unidos y aquí también se las hace para tener un candidato electo a las puertas de entrar en la Casa Blanca que incluso llega a nombrar, como bien mencionabas, o tiene en mente ya a Rex Tillerson, que no solamente ha sido condecorado por el Kremlin, sino que además ha tenido negocios importantes con Rusia como empresario, que es la figura por la que destaca. Negocios que, por cierto, tuvieron lugar en Siberia buscando explotar pozos petrolíferos. Y negocio que, por cierto, cayó por las sanciones occidentales contra Rusia. Momento en el que Tillerson además se manifestó contrario a esas sanciones. ¿Qué vamos a ver a partir de ahora? Al menos desde aquí, desde Estados Unidos, me extrañaría mucho que no se intentara llegar a acercar esas posiciones a nivel al menos comercial, que es una postura que incluso le podría interesar a Washington. A nivel político y diplomático ya son otras cosas, pero todo esto hace que esa posición número uno de Vladimir Putin en esta lista esté más que justificada. Profesor Langer, pero hay gente que dice que justamente Vladimir Putin se ha vuelto un hombre muy poderoso, pero con unos métodos non-sanctos en el sentido de que está apoyando Rusia, está apoyando también Irán, a Bashar al-Assad en la guerra siria, en donde ha habido denuncias de muertes de niños, de muertes de civiles, y la embajadora de Estados Unidos en la ONU, la señora Samantha Power, ha preguntado si no les da vergüenza a esos países. ¿Está usted de acuerdo con ese punto de vista de la embajadora estadounidense? ¿O Putin se ha convertido en el gran jugador mundial, en el hombre que está detrás de todas las fichas del ajedrez de una manera muy inteligente y sin cuestionamientos serios? Soy historiador y tengo que destacar eso, entonces creo que veo las cosas de una forma un poco diferente. Sí creo que Putin ahora ha hecho excelente táctica, pero lo que hay que pensar más bien es cómo es la estructura del mundo, quién realmente es más poderoso, y el que es más poderoso es el que más poder económico tiene. Y en ese sentido Rusia más bien ha decaído, y me parece que Putin está haciendo lo posible para mantenerse y estar tan fuerte como posible, pero a la larga eso no funcionó, porque me parece que hay que tener una estrategia y no táctica solamente. Y me parece que lo que está haciendo Putin tiene muy buenas tácticas, pero no piensa a largo plazo, porque eso creo que se va a revertir tanto en Estados Unidos como en Europa a la larga, porque Rusia más bien va decayendo, hay más bien los hombres y las mujeres están muriendo más rápido, la población está disminuyéndose, el petróleo va a seguir teniendo un precio más o menos igual o quizás va a decaer. Entonces todas esas cosas, quiere decir que puede ser que haya llegado a su punto máximo, pero después yo creo que en los próximos 10 años ya vamos a ver, 20 años o 50 años vamos a ver a Rusia y la Rusia de Putin de una forma muy diferente, y más bien que él haya jugado muy bien con cartas muy débiles, más bien. Entre tanto la popularidad de Putin aumenta en Rusia, subió del 81% en junio al 86% en noviembre. Eso es lo que está sabiendo hacer muy bien Vladimir Putin, como decía el profesor, pese a que Rusia ahora mismo es un país con graves problemas económicos y que debería ser el factor principal de medición de poder en el mundo, no, él está consiguiendo acaparar poder, primero credibilidad y popularidad entre su propia población, y segundo poder en el mundo, pese a eso, pese a ahora mismo no ser una potencia económica mundial, que según las reglas de la geopolítica y la geoestrategia actual debería ser uno de los factores más importantes, porque no olvidemos que el poder económico al final también se traduce en poderío militar por la capacidad de presupuesto que pueda tener cada uno de los países. Sin embargo no, yo no creo que sea el hombre más poderoso del mundo, creo que por ejemplo Angela Merkel ahora mismo es más poderosa que él, sí creo que es uno de los más poderosos y sí creo que es uno de los más peligrosos del mundo. ¿Por qué? Porque él está ahora mismo desplegando una estrategia de influencia que hasta ahora no hemos visto en ningún otro país, o por lo menos no hemos visto en ningún otro país con este nivel de efectividad, que es la ciberguerra. Ahora mismo Vladimir Putin ha conseguido, según la CIA, vamos a ver hasta qué punto llega esta investigación y vamos a ver cuáles son las pruebas y cuáles son los resultados, pero hasta donde sabemos ahora mismo, Rusia y Vladimir Putin podrían estar detrás de ciertos ataques informáticos que han influido directamente, no solo en decapitar la cúpula del Partido Demócrata de Estados Unidos, sino en hacerlo durante el periodo electoral y posiblemente afectar a las elecciones o interferir o influenciar, utilicemos el verbo que sea, en las elecciones de Estados Unidos. También se habla de que Rusia podría estar detrás de todas esas páginas web de noticias falsas, que también han influido en el resultado electoral de Estados Unidos, incluso se habla de que podrían haber influido en el reciente referéndum en Italia, es decir, todas estas páginas web que están circulando por el mundo y que uno no sabe muy bien de dónde salen, pero que se distribuyen y tienen máxima difusión a través de las redes sociales, sobre todo de Facebook y que algunos ven la mano de Rusia detrás, es decir, esta interferencia directa por nuevos canales, que son los canales informáticos, los canales de los ciberataques, eso no había ocurrido hasta ahora, sí sabemos que los países influyen, interfieren en las políticas internas de terceros países, empezando por este en el que estamos ahora mismo, Estados Unidos, pero esto ha sido la geopolítica o la política exterior o las normas de la política exterior tradicional. Ahora bien, este tipo de influencia basada en ataques informáticos, esto es nuevo y ahora, ¿hasta dónde sabemos? De momento es Rusia quien está llevando la batuta de esto, es ahí donde yo creo que está el gran peligro de Vladimir Putin en este momento. Cambio de asunto para hablar de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos que se posesiona el próximo 20 de enero, hace unos meses consiguió un contrato, un lease, como se llama en inglés, un contrato de arrendamiento, por un tiempo en donde montó un hotel que inauguró hace pocas semanas, un hotel llamado Hotel Trump, en lo que se llama el edificio de la vieja oficina de correos, a muy pocas cuadras de aquí, el Old Post Office, que funcionó como la oficina de correos principal en Estados Unidos, en Washington, de 1899 a 1914, y en efecto remodeló el hotel y demás. Pero hay una cláusula en el contrato y eso lo tiene que establecer la Administración de Servicios Generales, según la cual ningún funcionario elegido aquí en Estados Unidos puede tener un contrato con el gobierno central o con el gobierno federal para alquilar este hotel. ¿Debería Trump, que inauguró el hotel con bombos y platillos y con toda su familia, entregar las acciones del hotel o vender el hotel o hacer algo para no tener ningún interés económico en ese lugar? Bueno, pues es que lo curioso además es que la empresa que está al frente de este contrato de arrendamiento, pues ha salido a la palestra diciendo que bueno, que ellos de momento no están en posición de decir si este contrato se está incumpliendo o no. Bueno, habrá que verlo cuando tome posesión, que ahí es de realmente cuando sí que habrá que manifestarse porque no le va a quedar otra. Ahora bien, lo importante no es solamente ya este caso que si realmente hay una cláusula en la que se impide que cualquier funcionario pueda estar firmando ese contrato, ahí tiene que de alguna manera arreglarlo y lo hará de sus maneras. No nos olvidemos, Donald Trump es un empresario y en eso sí que tiene un gran historial, por lo tanto encontrará la manera. El problema es la manera en la que está intentando solucionar todo este asunto de la interferencia o más bien interferencia los conflictos de intereses, los posibles conflictos de intereses. Exacto. Como además está lanzando bombas de humo para que este asunto se vaya retrasando, se vaya posponiendo. Y en eso es también un experto Donald Trump. Hablábamos de que Vladimir Putin es un experto estratega, Donald Trump lo es también, pero además en el ámbito mediático, cancelaba una rueda de prensa en la que tenía que dar explicaciones sobre los conflictos de intereses el pasado jueves y bien, ¿y qué es lo que hizo? Que el mismo día que la cancela hasta enero sin ponerle fecha exacta, dice que va a anunciar al que va a ser el jefe de la diplomacia estadounidense. Todo el mundo de repente se olvida del conflicto de intereses y bueno, menos mal que lo estamos hablando aquí, ¿no? El problema es que empiece a nombrar a sus hijos, a delegar esos puestos a sus hijos que se encuentran en el gabinete de transición, por lo cual sigue habiendo conflicto de intereses en la familia Trump, pese a que por ley Estados Unidos no le exija al presidente que renuncie a sus negocios. Eso también hay que recordarlo. 30 segundos. El problema no es la titularidad de las acciones, el problema es la titularidad de las empresas. Y eso Donald Trump ya ha dicho que no va a cederlo porque se lo pasa a sus hijos, son sus hijos los que van a estar gestionando todo el imperio de Donald Trump. Da igual donde tenga acciones. Si él ya ha dejado las acciones en terceras empresas, el problema es que él es titular y si no es él, son sus hijos de estas empresas que tienen operaciones en países donde él va a ejercer la presidencia de los Estados Unidos. Es ahí donde está el conflicto de intereses y hasta que no se cree un fondo fiduciario ciego como hizo Macri, por ejemplo, en Argentina, que alguien apartado de la familia gestione todo este imperio empresarial, este conflicto de intereses no va a parar y de momento Donald Trump no parece ser dispuesto a hacerlo. 30 segundos. Menos de 10 segundos. Tiene tantos conflictos de interés por todos lados que eso es solamente una pequeñísima muestra de lo que va a pasar a partir del 20 de enero. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. Dori, hay una polémica que tiene que ver con un anuncio publicitario que está en la Puerta del Sol en Madrid. La Puerta del Sol es una plaza semicircular muy céntrica. Ahí está el kilómetro cero de España. Ese es el lugar en donde además los españoles o mucha gente va el 31 de diciembre a comerse las 12 uvas cuando suenan las campanadas. Es curioso porque ahí no hay ninguna puerta en este momento, pero en el siglo XV había una puerta y se llama Puerta del Sol porque estaba dirigida la puerta hacia el este, al lugar donde sale el sol. Es un sitio repleto de gente. En esta época venden además lotería de Navidad. Está lleno de bares y cerca de ahí hay muchas calles peatoriales que además son preciosas. Resulta que en la Puerta del Sol Netflix instaló un anuncio publicitario, como decía, que aparece ahí la fotografía de Wagner Moura, que es un actor que representa a Pablo Escobar, narcotraficante colombiano, muerto hace 23 años el 2 de diciembre. La serie se llama Narcos, una serie que la ve muchísima gente. Aparece la fotografía del actor, dice Narcos y aparece una frase que dice Blanca Navidad, en esta época de Navidad, en referencia, por supuesto, a la cocaína. Pablo Escobar fue un capo del cartel de Medellín. El gobierno colombiano, a través de María Ángela Urín, la ministra de Relaciones Exteriores, y el propio presidente Juan Manuel Santos, que estaba en Madrid, le han pedido a Manuela Carmela, la alcaldesa de Madrid, que retire la valla porque lesiona el buen nombre de Colombia. ¿Tienen razón los representantes del Ejecutivo colombiano en pedir esto o exageran? Al Ayuntamiento de Madrid no. ¿A dónde hay que pedirlos? En Netflix. O sea, si de lo que se están quejando es que se está exaltando la figura de Escobar, eso no lo está haciendo el anuncio, una valla publicitaria en el centro de Madrid, eso se lo está haciendo la serie de Netflix y luchar contra eso es muy difícil porque, como sabemos, está la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de creación. Netflix es además un gigante ahora mismo en el mundo de la televisión por cable en el mundo y luchar contra eso no debe ser nada fácil. Pero, ¿qué arregla quitando ese cartel publicitario del centro de Madrid? Y además, ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid está estudiando en base a qué podría quitarlo porque, claro, tendría que ser ilegal para deber retirar un cartel publicitario. En este caso, Netflix ha pagado su dinero, colocado un cartel que es completamente legal, de una serie de ficción que es completamente legal. Entonces, el Ayuntamiento de Madrid no tendría argumentos bajo la ley para poder retirar ese cartel. Por eso digo que la guerra... A Netflix también le hizo la solicitud del gobierno colombiano por intermedio de la ministra de Cultura. Pero la guerra comunicativa, digámoslo así, esa es la que debería ser contra Netflix. Sí, lo que quieren es solucionar el problema de fondo porque pueden retirar el cartel publicitario en Madrid, pero mañana puede aparecer en Barcelona, o en Berlín, o en Tokio. Brillo de hoy. Bueno, y no solamente el cartel, sino es que la serie sigue ahí disponible para todos en la plataforma de Netflix. Quiero decir que se va a seguir viendo. Mi pregunta es, o sea, ¿realmente está ensalzando la figura de Pablo Escobar este cartel allí? De hecho, a nivel publicitario, a mí el eslogan me parece brillante, ¿no? Justo en las fechas en las que cae. Ahora bien, eso aparte, puedo entender, puedo entender que, pues, hiera ciertos sentimientos, pero es que si nos ponemos así, ¿qué hacemos? Empezamos a solicitar también que se retiren todos los documentales y películas que se han hecho con la figura de Hitler. Pedimos también que se le retire el Oscar a La vida es bella por hacer alegoría del fascismo. Es que no sé, podemos empezar a tener puntos así que, bueno, pues a mí no me parecen demasiado sustentados. Creo. Profesor Langer. Colombia tiene todo el derecho de quejarse y Netflix y el ayuntamiento tienen todo el derecho de dejar eso allá. Ese es el problema porque hay una cosa que tiene que ver con la reputación y otra cosa es la parte legal. Legalmente no tienen dónde poner esa queja. Pero sí, me parece que sí, es un insulto a los colombianos, pero es así, el mundo es así. Termino poniendo un punto sobre la mesa para que lo reflexione el gobierno colombiano. Cuanto más se habla de este asunto, cuanto más se queja, más publicidad se está dando no solo al cartel publicitario, sino a la serie de Netflix. Es lo que se llama en Internet el efecto Streisand y es lo que los políticos a veces desconocen como cuando piden que se retire una foto que está circulando por Internet, entonces la foto duplica su división en Internet porque todo el mundo está hablando de la foto. Pues lo mismo está ocurriendo ahora mismo con el cartel publicitario. Y Netflix está encantada con todo eso como empresa porque mira, más publicidad. Gratuita. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en MTN 24. Últimos 30 segundos en Buenos Aires. Una familia pagó entre 60 mil y 100 mil dólares por clonar a su perro, a su mascota, Anthony, y ahora tienen un nuevo Anthony. ¿Pagaría usted ese dinero por clonar a su perro, a su mascota? No, porque clones no funcionan, son como gemelos. Yo soy gemelo y yo sé que mi hermano no nada como yo, entonces, bueno, yo sé que eso no funciona. Dolly, Toribia. Además, las dudas éticas. Yo siempre que lo veo estas cosas me acuerdo de los replicantes de la película Blade Runner de Ridley Scott. De momento no. Brillo, Segovia. Yo tampoco lo pagaría y lo hago primero por una cuestión moral, ¿no? Porque aquí hacemos jugando a ser Dios. Y segundo, por el shock psicológico que te causaría cuando vieras que esa mascota no es exactamente la misma que la otra. Gracias a los tres. A ustedes los espero mañana en Club de Prensa.